Sí, por favor. Sí, por supuesto. Además, Maxent, como probablemente tú sepas, es una regresión logística. Entonces, en caso de los métodos de regresión, eso es sumamente importante. Todos los métodos que usan background dicta, esa es una cosa esencial. Ahora, no todos los métodos usan background dicta, por ejemplo, biokeeping no se va a afectar, pero todos los que usen background dicta, el AN se va a afectar. O sea, eso lo voy a desarrollar un poquito sobre la base de un par de artículos que voy a mencionar, incluyendo el de Roy, que comentamos hoy en la mañana. Y el otro comentario era respecto a cómo las relaciones positivas con el ritualismo podrían aumentar el nicho fundamental de una especie. Y ahí, pues no sé, no sé exactamente cómo funcionaría eso si también sus definiciones, el nicho fundamental contiene al conjunto de condiciones ambientales donde es posible. Imagínate, imagínate una leguminosa con o sin los nódulos nutrificantes, sin las bacterias o con las bacterias. Va a ocupar un rango de tipos de suelo muy diferente. Pero esas son preguntas abiertas. Aparte de mencionar la importancia de los mutualismos que se ha hecho desde los 70's, por ejemplo, Rob Colwell lo hizo en un Facebook en los 70's, Colwell y Fuentes, 72 me parece. Entonces, la gente sabe que esto es una importante complicación, pero nadie la ha desarrollado. No hay desarrollo teórico sobre qué le pasa a nicho fundamental en el caso de que haya mutualistas del estilo de micorrisas o del estilo de bacterias nitrificantes o del estilo de lo que tenemos en la tripa. Entonces, ¿cuál sería el nicho fundamental de la gente si nos quitaran la esqueriquia coli del estómago? Seguramente íbamos a poder comer nada más un rango de cositas de ese tamaño, ¿no? Entonces, eso es algo que no se ha explorado, no se sabe bien y es pregunta abierta. Es un tema muy interesante, pero hay muy pocos datos y muy poca teoría. No sé, ¿tú ibas a comentar? Sí. ¿Papá has usado algo de modelos para la toma de decisiones a los administradores del gobierno? ¿Cómo haces para manifestarle posibilidad, contestarle puestos y puestos y cosas que hay que darse los modos para que ellos entiendan? Pues que el mamá no es una realidad absoluta. De repente, yo tengo mucho que estos herramientas, pues, quizás no son tan populares en muchos espacios y en muchos espacios y en los utilizadores especiales a la gente, como que los da por hecho y no se entiende. Bueno, miren, les voy a poner el ejemplo de cómo se hizo en el caso de los transgénicos, que es de los más intensos. Allí lo que hubo que hacer fue hacer una serie de seminarios en donde nos sentamos con Greenpeace y con Monsanto, que era la que estaba promoviendo así con mucha fuerza la adopción de transgénicos en México. Fue un seminario donde se hicieron las presentaciones, se les ponen las preguntas, cada quien le mentó la madre al de enfrente. Finalmente, después de una serie de iteraciones, se llegó a una conclusión en que todo el mundo entendió más o menos esto. Es una hipótesis, por eso el gobierno no les va a decir, no pueden sembrar, lo que les va a decir es, aquí se justifica que vayan al campo alguien, un conductor o una universidad y demuestren que no está la planta o el pariente silvestre. Y aquí no, y las dos tienen un riesgo, las dos tienen un riesgo de equivocación, cuál es la importancia del riesgo en una, cuál es la importancia del riesgo en otra. Es un proceso de negociación hasta que todos los stakeholders, son la sociedad civil, los científicos y el gobierno y la empresa, dicen, ok, estamos satisfechos. Y la verdad es que han estado muy satisfechos, porque el proceso es transparente, porque está documentado qué capas se usaron, qué proyecciones, qué puntos, qué todo, todo se documenta, va en el reporte, está todo documentado, cualquiera lo puede repetir si lo quiere hacer. Y además es rapidísimo, de que solicitan el permiso, de que llega la jornada viva, que sale el dictamen, pasa una semana. Entonces, en una semana ya tienen una respuesta que el gobierno puede utilizar para decir, no te vamos a permitir que siembres papa en ese lugar, porque seguro hay poblaciones. Además, si vemos primero, lo primero que se ve es la distancia a las poblaciones que han sido registradas, para las cuales hay un dato. Si no hay dato, entonces ya entra el modelo. Y además, ese algoritmo contiene también todo un sector de dispersión, que ese se obtiene de la literatura. Hay un grupo de gente que está sacando datos de la literatura, sobre si es dispersado por murciélagos, o dispersado por aves, o dispersado por viento, y a qué distancia se mueve, y todas esas cosas. Entonces, es más complicado que el puro nicho. Pero es transparente, y fue el producto de una serie de negociaciones con varios grupos de gente. Y eso es lo que lo hace el legítimo. El transferir conocimiento a toma de decisiones tiene un componente de legitimidad, y ese componente de legitimidad está basado en la participación de los interesados. Si no hay participación de los interesados, es ilegítimo. Y va a haber alguien que lo va a cuestionar. Si hubo la participación y esa participación fue realizada de manera transparente y clara y abierta, entonces, hasta Greenpeace está de acuerdo con este método. Y Monsanto, o sea, imagínense Greenpeace y Monsanto, 180 grados. Entonces, sí, esa es la manera de hacerlo. Y claro, eso hace que del algoritmo a que lo aceptan pasen tres años. Pero bueno, así es. Sí. ¿Puede que todo se haya, digamos, para allá, si ven, es un peor de PES y con Monsanto, o sea, sí? Sí, sí se puede hacer. Y de hecho, es algo que es interesante, pero hay supuestos diferentes. No sé si tú, Taun, querrías hacer un comentario sobre eso. Pues, devuelve a la pregunta si hay conservadurismo de nicho. Es decir, si el nicho está divergiendo, entonces los componentes de ese nivel más alto, yo lo pienso como un clavo. De ese género, de esa familia, de ese grupo. Los nichos se van divergiendo. Y en algún punto quedamos como juntando manzanas, barrancas, tornillos y etc. Pero yo creo que por ahí van una serie de preguntas. Vamos a hablar después de cómo estimar un nicho fundamental cuidadosamente. Pero eso hecho para cada componente y para el clavo entero, pues puede decir cosas de la tasa de evolución del nicho, o sea, sí. Es decir, yo creo que más y más vamos a parar de dar un curso de modelaje del nicho. Porque, ¿qué es modelaje del nicho? Puede depender de su uso. Y yo creo que todo un campo es estudiar la dinámica intuitiva del nicho. Es decir, estudiar cómo cambia el nicho fundamental sobre la evolución del club. Y para repetir algo que dijo Jorge, antes de lo que dijo de manera más decente, pero básicamente todos los estudios que han sobrepuesto modelos del nicho sobre un arquilógeno son completamente de eso. Y ustedes vieron el porqué. Porque lo que estamos estimando es un nicho existente o realizado. Y si no tomas pasos específicos hacia protegerte contra el ver el existente de humanos, entonces estás examinando la evolución o del nicho fundamental o de ETA de M, los ambientes que se representan dentro del área accesible. Y en un claro que va diversificando, esos M van a ser muy diferentes. Aquí estamos en Colombia, donde hay valles de tierra baja y sierras de tierra alta. Sus miembros son bárbaros. Porque son cosas muy distintas, muy diferentes ambientalmente. Hasta de una cosa en un nicho conservado. Entonces, si uno quiere examinar la evolución del nicho, digamos de un pájaro que está aquí afuera, si no comproba ese medio, si van a ser diferentes los estimados del nicho, si van a ser diferentes por él, no por el nicho fundamental. Entonces, incluyendo los trabajos que yo he publicado acerca de sobreconferir el nicho mentilogénico, yo diría que yo no he visto ni uno en el hecho. Todo usted debe dejar la basura. Por esa confusión. Entonces, son cosas bastante complicadas. Yo tengo una opinión con respecto a eso. Qué cruel. Piensen que lo que estamos haciendo es buscando relaciones estructuradas entre entidades con características del ambiente. y estas entidades artificial o naturalmente son unidades. Son unidades en el sentido de que tienen alguna conformidad. La respuesta que pidieron ellos fue modelación supra específica de un problema de un mismo clavo. Pero tú pusiste el ejemplo de gremios que pueden ser carnívoros. Son historias de vida diferente. Básicamente, lo que nosotros estamos buscando es entender o obtener los límites de tolerancias fisiológicas de una manera implícita, no explícita de estas entidades que tienen una relación específica con el ambiente. Cuando no, esa entidad no es una unidad en el sentido de su uniformidad, entonces allí ya estás perdiendo. Gracias. Sí, se puede. No absurdo. Pero lleno de supuestos. Como señaló Enrique, cada una de esas entidades dentro de tu grupo tiene su propia historia. Y dudo que todas son restringidas y endémicas específicamente a eso. Uno se va un poquito más abajo en elevación, uno un poco más hacia lo seco, hacia lo húmedo. Entonces, estás metiendo muchas cosas heterogéneas y intentando sacar una huella consistente. Ahí te va otra manera de hacer lo mismo. modela cada especie por separado. Yo sé, mucho trabajo. Lo he hecho, yo sé. ¿Qué qué? ¿La información por especies específicas? Bueno, en teoría, modela cada especie por separado y combina los mapas tal vez en un componente principal que agarra como dos cuáles son las áreas que abarcan más y menos y diferentes conjuntos de esas especies. pero yo lo veo complicado así combinar esas cosas en respuesta a la primera pregunta ni pensé en eso porque sí es complicado. Lo que puedes hacer es buscar climas y condiciones similares a esa zona en tu mapa. no lo llames nico pero es un estilo de climate matching. ¿Sí? Y si no si no usas esa palabra que ya vieron ha sido súper sobrealusada ¿Sí? Si no usas esa palabra y simplemente dices voy a buscar climas similares pues es mucho más Yo pensaba que Dolce que alguien me concentró bajo el palo y estamos desarrollando eso estamos explorando nos ha funcionado para cosas muy coherentes no es nicho eso es lo que tenemos que hacer no es nicho es un cerco de eso no sé qué será otra cosa es un problema Pues las las zonas de clima favorables son zonas de vida de hotrich son cosas por lo que se convierte en el ¿Sí? En México también Octavio y yo tuvimos una pues una una discusión para clarificar nuestras ideas por un artículo que salió de ¿Cuál es el futuro de los bosques de niebla de México? Y lo que hicieron ellos fue tomar puntos dentro de donde se conoce que hay bosques de niebla modelaron proyectaron hacia el futuro y Octavio me dice yo estoy quitando el desacuerdo con eso porque no están modelando bosque de niebla están modelando el clima que caracteriza asociaciones vegetales que les llamamos bosques mesófilos pero ni siquiera necesitaban hacer eso ¿Por qué no ven esa combinación de condiciones que en el presente están allí esa misma combinación en el futuro sin especies? Lo que les interesa a ellos no son las especies sino es ese conjunto de condiciones que dan esas características de niebla etc. pues sí tienen toda la razón pues eso es muy de generación de muchos ¿Por qué no se ha hecho el dominio cifrático? ¿Por qué no se ha hecho la relación de aprendizaje? ¿Sí? ¿Por qué no se ha hecho la relación de aprendizaje? ¿Por qué no se ha hecho Yo estoy retomando la experiencia que les dio ahorita en el que por el parte de la verdad me dio coraje porque nos están haciendo lo mismo y ellos le publicaron una mejor revista sin actores entonces lo que pasa es que son todo que ahora bien pero lo cierto es que nosotros optamos por hacer lo que nos comentaba antes de desmodelar la manera que es donde hubiera suficiente edad pues por supuesto que a lo mejor quizá no es su caso